Hola amigos del Gypsy Jazz, aquí Santi de Yankomanuch.com para anunciaros nuestra nueva promoción en colaboración con Transcription Library, la página web de transcripciones de Valentín Boyer, nuestro gran amigo Valentín. Valentín ha hecho una excelente transcripción de Blues Miner de Django y Reinhardt, en la versión de Sammy D'Ausat y de David Reinhardt. Y esta transcripción puede ser tuya gracias a la promoción que hacemos en DjangoManuch.com. En la página web de Valentín encontraréis numerosas transcripciones de clásicos del Gypsy Jazz. Merece la pena si quieres ampliar tu vocabulario del X. Y para saber cómo hacerte con la transcripción de Blues Miner, solo tienes que visitar DjangoManuch.com.